vaya vaya formalidad ante todo formalidad vaya sapo la hueva y el diablo dicen de que ustedes dos se gustan y que usted lo confesó en la mañana y le sacaron la verdad a la vez y también le sacamos la verdad y él dijo que sí ellos dos trabajan juntos cada vez que está esperando vaya diablo usted conoce a la vez y desde muy atrás dígame usted cree usted que esa mujer le gusta el diablo digo el creo usted que la vez y le gusta el sapo porque la conoce bien y ahora dígame usted usted no conoce bien a la alejandra pero le gusta también alejandra a la norma le gusta el sapo también a apenas equivoca a la yohana le gusta el sapo hay que decir la verdad no pero es verdad chile está como la norma el día de cocinando solita hace un día con la cara que ponía entre más de la mano sabía uno que es porque estábamos adivinando todito lo que decíamos vaya vaya entonces dígame a usted hueva y diablo ustedes para ustedes hay amor en esta pareja son los que están tratando de disimularlo todavía preguntan a ti le pregunta todo el público yo tengo algo que el sapo hubo un día que él se me acercó va al carro ahí a la ventana del carro y me dijo yo voy a cambiar me dijo ya no voy a ser así tan bueno yo no voy a ser así tan bueno hoy voy a ser malo ¿de qué forma? le dije yo y me dijo para llamar la atención a alguien para llamar la atención a ella así como le gustan a la bestia para llamar la atención a alguien apóstate que si me dijiste que ibas a cambiar pero no me gustan los malos ah mire ahora entiendo porque él dice que va a cambiar yo siempre estoy por allá en la noche siempre lo veo seguido que van de Armando ah ah usted también usted aprendió la chiclín ¿cómo? de andar de escondida llegando de Armando no, no, no ah también hagan ellos clases pregúntale ahora cómo agarra la cámara ya ve que no hay quien es en internet es razón vaya entonces público presente ustedes creen que ahí hay amor uno por uno uno por uno amor amor si es que el sapo si se le ve que está enamorado pero usted que es bastante amiga del sapo últimamente que se andan abrazando como amigos y toda la cosa así como se abrazan dos hombres y todo así bien confianza que dice usted que le ha dicho que le ha confesado que sí a veces se ha estado enamorado oh es que sí está el capino chara ajá y veía que llegaba en la moto y estaba allí queriendo abrir el puertón no 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 entonces eso viene desde antes y aquella vez que le preguntamos quién era el primer lugar del canal quien fue que dijo usted la vez dijo entonces usted nos dio la pauta y no 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 fue la vez si el día del en vivo lo dijo yo no mi amor el día del en vivo lo dijo el en vivo fue si cuando supuestamente iba elegida la chiclín pero la chiclín fue la última ajá pasó la mol y pasó la chiara hasta después quedó la pobre a no 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 pero no 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 La fecha donde fue la Casa Rojita el primer día. Ah, esa va a ser. Va a hueva, esa, eso ya sabe. Hace un año. La fecha no se olvida, ¿verdad? Ajá. Hasta lo voltea, vean. Y usted no cree, la familia está aquí. Armando, de saber. Ajá. Vaya. Entonces, entonces, sapo, vaya. Aquí está lo que usted siempre ha querido. Prácticamente está servido en bandeja de la banca. Mire, cómo se le dibuja a la vez. Bueno, y la deca de corazón. Mire, sinceramente, sapo, sinceramente, la única forma que yo veo que la ve si le puede hacer caso a usted. Es por su madrina. Es por su madrina, exacto. Bañate con dólares. Porque la ve si siempre se ha visto con un hombre viejito y que tenga dinero, casa y carros. Tampoco porque el sobrino de ella se me gustaba y no tenía carros. ¿Te gustaba? Es diferente. Una cosa que te guste. Una cosa que te guste. Bueno, yo no me sigo gustando porque me batió. Pues sí, una cosa que te guste, otra cosa que era algo serio con alguien. Y para seriedad, tiene que ser alguien que tenga dinero. Oh, que tenga una madrina que le ayude. Ahora que quería algo serio. Ahora que quería algo serio, la sexta la madre. Solo una vez que le llamase y usted eso. No, no, camarón. Este dio relaciones generadas hasta tres años. Oígala. Oígale, güey va. Cuando tenía 12 años hasta los 15. De los 15 para allá dice que se destapó como la ley. El gobierno de quien de él no cuenta vos. Vaya, dele, pues. Vaya, sapo. Haga su mejor intento, papá. Ni modo, hijo, antes no le cuadre. Sí, sí. Sí, no le cuadre. No está actuando, es de verdad. Es de verdad, mamá. Yo siento que esta no está actuando esta bichita. ¿Quién la veis? No. No estás viendo, pues. Mira esta chiclepe. Mira, está bien. Quíteme la de aquí, mamá. Ni en la serie. Ajá. se va a arrepentir desgraciado cuando lleguemos a la casa me dice si lo pelizca si lo podes pues viene ahorita no voy a buscar a ver los ojos es que por qué a lo ver me decía así también de lugar mejor a Daisy entonces vamos a hacer una cosa pase Daisy y digan lo que usted siente en el corazón primero pase Daisy pase por aquí de la vuelta re huevona eso quería pasar eso quería vaya Daisy esa oportunidad para recuperar el sapo antes que le declare a la ajá señale su mano usted huela nerviosísima vaya no entiendes posibilidades porque ya me tiene todo bruto que me dio de acuerdo ya me entiendes vaya Daisy tenés 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 tu oportunidad de reconquistar a tu hombre a tu ex si lo dejas ir ahora la ves y lo agarra porque lo agarra recuerda que tiene una madrina bajo la manga que me voltea a ver a Armando pues es que se voltea a ver a Armando no 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 me fijo o sea que vos estás como aquel un ojo para allá otro para allá así como cuando controlaba la Diana así a la innombrable perdón ya me cayó si la regué ya ya no miras Armando que le digo como que fuera hombre ya declarando es que no es declaración va a hablar tu corazón el que va a hablar hija por razón está bien dejado no peleas ese amor 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 hablando de anemia me tengo que ir a tomar el rábano y yo dado curate ya ahí trajo el rábano la va a trajo no ahí lo ando vaya solo lo vamos a hacer así raspado tomate el rábano raspado en vez de yo dado pero te cuentes estos que están bien interesantes dale dale pero Daisy tiene que hablar tu corazón no es que ahorita si voy a hablar mi corazón no voy a estar mintiendo con las palabras pero de corazón va va esperame esperame vamos a ver el siguiente video como está la cosa